Y vamos con Daniel Méndez porque finalmente casi 24 horas después de haber girado la primera orden judicial dan paso las instrucciones para arreglar todo el centro de medicina forense para comenzar la autopsia. Van a dar todo el material desde medicina legal. 24 horas después, repito, desde la primera orden y 5 días después de la muerte de la joven Ana Hernández. Daniel Méndez, adelante con los detalles. Para que de inmediato, compañeros, se dé todo el material necesario que se utiliza en la realización de las autopsias para que posteriormente el cuerpo sea autopsiado en el hospital escuela. Repetimos, en la morgue del hospital escuela va a ser autopsiado el cuerpo de la joven Ana Lizeth Hernández. Ya se ha dado instrucciones. De hecho, las autoridades del Ministerio Público han conversado con la familia y les han manifestado que ya dentro de poco se va a proceder a retirar el cadáver del depósito donde se encuentra para poder trasladarlo al hospital escuela y se le va a brindar todos los materiales. Nos vamos a acercar al padre con mucho respeto, a la familia, como siempre lo hemos hecho desde que iniciamos, compañeros, la transmisión y desde que se inició esta noticia con el respeto debido a ustedes. Ya se ha instruido en el hospital escuela, entonces se va a hacer la autopsia. Supuestamente. ¿Qué les han informado las autoridades? Hace poco que salieron y ¿qué les dijeron? No, que se va, que va a hacer el traslado y estoy contento y solamente después le voy a dar las declaraciones allá o no sé. Pero ya está listo. Sí. Ok, bueno, vamos a conversar entonces con la ministra de Derechos Humanos. Véngase, ministra, ministra Natalie Rocky, porque no lo ya han manifestado. Bueno, ya obtuvimos lo que queríamos, compañeros, por parte del padre ya se nos ha manifestado que en efecto ya se ha manifestado. Ministra Natalie Rocky, ya entonces todo listo el material para realizar la autopsia. Ustedes le han dado acompañamiento a la familia como parte de Derechos Humanos del gobierno. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, por instrucciones de la Presidencia de la República, estamos aquí acompañando a la familia de las víctimas, respetando también el derecho que asiste a la protesta, pero entendiendo y dimensionando que en el caso de la vulneración del derecho a la vida y en el caso de lo que constituye también una gran responsabilidad del Estado respecto al acceso a la justicia, pues debe de existir un balance y se debe de tener también la sensibilidad y desde esa sensibilidad expresada por la Presidencia de la República en el comunicado, también se nos ha instruido acompañar a la familia de las víctimas, no solamente en el caso de Ana. Quiero que sepan que son más de 60 familias que en este momento tienen los cuerpos de sus seres amados adentro esperando procesos de autopsia y que esto es un derecho y un derecho humano, una garantía de acceso a la justicia que pasa por una investigación eficaz. Y la investigación eficaz en el caso de las muertes violentas comienza con el proceso de autopsia. Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos cumpliendo nuestro mandato y entendiendo y dimensionando también la grave responsabilidad que para el Estado de Honduras genera el no garantizar el acceso a la justicia, estamos aquí haciendo un acto de presencia y también un llamado enérgico a las autoridades del Ministerio Público, pues también desde la Secretaría de Finanzas y desde el Poder Ejecutivo desde hace días se ha puesto a disposición y en espera solamente que sea la autoridad máxima, en dado caso la autoridad gestora, la que proceda a dar las gestiones y hacer las gestiones oportunas para dar la garantía de los derechos laborales de los empleados de la institución. ¿Qué represalias puede tomar el gobierno ante esta situación que está ocurriendo? Fue bastante claro, enfático en el comunicado de ayer, de hecho por parte de la presidencia de la ARPUL. Se están haciendo todas las diligencias conforme a los procesos legales y se va a proceder de acuerdo a ley y con la máxima sensibilidad también respecto al dolor de las familias y también con la máxima responsabilidad entendiendo que los derechos a veces se superponen y se debe tener también la consideración de la responsabilidad internacional del Estado de Honduras además de la sensibilidad que existe en el Poder Ejecutivo estamos llamados desde la Procuraduría General de la República y desde la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con la Cancillería a velar porque el Estado de Honduras no sea nuevamente objeto de sentencias internacionales por la no garantía de derechos humanos de estas 60 familias al negar el acceso a la justicia. Muchas gracias. A la ministra Nathalie Roque de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la República vamos a avanzar por acá, Cecia, Mariel, porque como les repito ya hay instrucciones claras y ya las hemos escuchado ya se ha instruido para que a partir de este momento se proceda a preparar todo se va a preparar todo para que el cuerpo sea trasladado hacia el hospital escuela y será allá en donde se va a realizar la autopsia correspondiente con todos los materiales que el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses utiliza para realizar ese tipo de autopsias y poder ya entregarle el cuerpo a sus familiares. Todo el material se ha mencionado que se va a entregar al médico correspondiente, al equipo que va a estar realizando la autopsia en el hospital escuela y posteriormente pues ya nosotros les estaremos informando. Vamos a hacer otro enlace, compañeros, voy a retornar con ustedes porque vamos a hacer otro enlace cuando ya se dé instrucciones para poder sacar el cuerpo del depósito en donde se encuentra y poderlo trasladarnos. Imaginamos en el vehículo del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la morgue del hospital escuela para posteriormente comenzar con la autopsia legal que así lo amerita y así lo ordena en el documento que ya ha sido traído y actualizado por parte de la Corte Suprema de Justicia. Estaremos atentos. Mientras tanto, yo voy a retornar con ustedes, César Mariel.